Lo que hacemos es representar el tipo de agua característico de cada punto. Lo representamos en unos diagramas que se llaman diagramas de Stiff, que son muy sencillos. Hay como tres barritas. En la parte inferior ponemos el contenido que hay de bicarbonato y de calcio. En la intermedia, sulfato y magnesio. Y en la superior, cloruro y sodio. De manera que, viendo la forma del dibujito, sabemos el tipo de agua que tenemos en ese punto. Que estamos estudiando. De esta manera tan sencilla, estamos caracterizando manantiales y pozos de una gran parte del territorio. ¿Y qué vemos? Pues en primer lugar vemos, en el Pirineo, dibujitos muy pequeñitos. Ya nos está indicando que en la parte del Pirineo central tenemos aguas muy poco salinas. ¿Qué vemos también? Que en otros puntos tenemos que utilizar una trama verde. La verde es cinco veces más pequeña que la de color crema, porque son puntos de agua que tienen tanta salinidad que si lo pintásemos nos ocuparían todo el mapa. Por eso tenemos otra escala. ¿Quién tenemos en esta escala verde? Bueno, no lo apreciáis muy bien, los manantiales de paracuellos de ajiloca. Los manantiales de un balneario caracterizado, entre otras cosas, por lo bien que va para el eczema, porque son aguas muy salinas. Otros manantiales característicos de color verde, pues los del aluvial del gallego, que hay unas aguas muy salinas, cloruradas, sódicas, debido, por cierto, a las sales de remolinos que están debajo del aluvial, haciendo los jugarretas. Entonces, las cosas nos hacen formar dolinas en el terreno y aquí lo que nos dan unas aguas muy características que no se explotan con usos de tipo minero medicinal. En el Bajo Gallego, en otros sitios sí. Según la forma, pues vemos tipos de agua. Aguas que tienen como forma de jarrita, como la de jaraba, que son aguas bicarbonatadas cálcicas. Luego hay aguas coloradas sódicas, como la del gallego, con mucha sal. Y luego ya tenemos aguas de tipo sulfatado, que son estas que parece una flecha que apunta hacia allí. Eso es el sulfato calcio, que es sulfato calcio, lo que es el yeso. Y el yeso en la cuenca del Ebro tenemos mucho. Y como tenemos mucho, el agua tiene mucho. Muy bien, es decir, lo que quiero demostrar con esto es que en la cuenca del Ebro tenemos aguas de unas composiciones químicas muy variables. Y además una riqueza muy importante. Como demuestra, por ejemplo, esta figura que representa la evolución de la salinidad, lo llamamos total de sólidos disueltos, sería miligramos litro. En las muestras que tenemos calculadas. Vemos que tenemos muestras desde muy pocos miligramos litros, 10-20, que son aguas que van por los granitos del Pirineo, aguas que van por las rocas del Paleozoico, donde ahí ganan pocas sales, y entonces la marca es la de la lluvia. Habemos aguas que llegan a tener 53.000 miligramos litro. 53 gramos litro. El agua del Mediterráneo tiene del orden de 40-50 gramos litro. Estamos hablando de un agua 3-4 veces más salada que el Mediterráneo. ¿Y estas aguas de dónde son? Son aguas de las lagunas saladas de la depresión del Ebro. El agua nos llega y si no se evaporará hasta desecar. Con lo cual tenemos unas aguas de una salinidad muy importante. También esa salinidad se encuentra en algunas muestras que están en el terreno debajo y se producen por disolución de materiales salinos. Es decir, fijaros qué variedad tan importante de salinidades. Por supuesto, la media esta es de 1,6, la mediana de 612 miligramos litro. Decíamos antes que un agua mineral medicinal, decía Pablo, tenía que tener más de un gramo litro. El agua de abastecimiento de Zaragoza antigua, la que venía del Ebro, tenía un gramo litro de ese orden. La que traemos de Yesa tiene 0,4. Fijaros, eso es lo que nos permite, entre otras cosas, beber agua de grifo en foros como este. La distribución, pues lo que os decía, aquí tenemos la salinidad en colores azules, las aguas de baja salinidad. Y por rasgos generales tenemos las del eje central, las del Pirineo, que son aguas de poca salinidad. Y la Sierra de la Demanda en la parte riojana. Llobe bastante y además los materiales son duros, aportan pocos guiones, con lo cual son aguas muy puras. De color verde tenemos todo el somontano. Estamos hablando de salinidades del orden de 600-800 y la parte de la ibérica también. Y la parte del centro de la cuenca del Ebro empezamos a subir salinidades ya desde 3.000 o ya para arriba. Son las sales. Como veis, la composición del agua está íntimamente relacionada con la litología. Os hablo de líneas generales. Luego hay de todo en todo, porque la geología, como es muy complicada, es muy rica, pues a veces da lugar a que haya donde hay un anantial de poca salinidad, al lado puede haber uno de alta salinidad porque la geología así lo está embarcando. Os hablo de líneas generales para tener un poco los conceptos claros. Hablaba de salinidad. Si hablamos de tipos de agua, cuando el hidrólogo médico empieza a decir que esta agua es cálcica, es magnésica, pues esto es lo que reflejo aquí. Y también reflejo es de la litología. Tenemos un dominio de aguas en la cuenca del Ebro, que es donde hicimos el análisis, bicarbonatadas cálcicas, pero hay también muchas muestras sulfatadas, sódicas y cloruradas mixtas. Entonces, ¿por qué se nos producen estas diferencias? O sea, el tema es a efectos de macroconstituyentes, es sencillo. Eso es lo que quiero representar con esta figura, que no entendéis nada. Pero bien, os voy a explicar un poco lo que os quería transmitir. La composición química de los elementos mayoritarios de las aguas de la cuenca del Ebro y de Aragón se debe a la disolución de los minerales que tenemos. En la cuenca del Ebro tenemos calcita dolomita, materiales carbonatados. Son las calizas que vemos en el terreno. Eso es bicarbonato, calcio y magnesio. Además, en la cuenca del Ebro tenemos materiales con mucho yeso, porque antes era un lago salino, se evaporó y entonces quedó el yeso. El yeso, el agua, en el momento que lo toca, coge la sanidad de 2,2 gramos litro y entonces ya, a partir de entonces, disolverá poquito. Y luego, alita, cloruro sodio, que hay en materiales salinos como los de remolinos o hay también como pequeñas partículas dentro de muchas litologías. Con esos tres materiales estamos justificando el contenido de cloro sodio, de sulfato calcio y de bicarbonato calcio-magnesio en las aguas. Depende de lo que se encuentre el agua en su recorrido, depende del tiempo que esté en contacto con el terreno, tendrá una composición u otra. Bien, además de la litología, están los esquemas de flujo, el funcionamiento que tiene. Aquí tenemos el caso, y voy a ir ya muy rápido, del caso de Panticosa. Panticosa es un manantial típico de una zona en granitos. En granitos, que ya veis lo que ocurre, aquí está el balneario y aquí tenemos la zona granítica y lo que ocurre es que tenemos una entrada de agua por la lluvia, que el agua penetra, baja y al llegar aquí encuentra una vía preferente y sube hacia el punto más bajo, que es el que tiene menos presión. Pero ¿qué hace? En esta bajada gana mucha temperatura, porque aquí hay un gradiente térmico, que ya sabéis que el agua es subterránea, cada 33 metros que baja sube un grado. Conforme vas bajando, te vas ganando la temperatura. Si subes muy rápido, no te da tiempo a equilibrarte, con lo cual te salen manantiales termales como los de Panticosa, con poca salinidad porque son rocas graníticas que aportan pocos iones. Otro esquema son los manantiales tipo Vilas del Turbón, que son manantiales que se producen en zonas de calizas, en montes calizos, con bastante precipitación, y que, sobre todo, son manantiales de tipo crástico. Lleve, entonces el agua se canaliza a través del terreno y sale de forma brusca a través de manantiales con una mayor o menor persistencia. En este caso, por ejemplo, es el manantial de Chorros, que da origen al nacimiento del río Irués, que es uno que veréis en la central hidroeléctrica de La Fortunada, en el río Cinga, un río precioso. Y el manantial nace a los pies del Cotiella. Nosotros dibujamos el flujo de la agua subterránea, que son estas líneas de aquí, y vemos que desde el Cotiella va bajando hacia el río, hacia el nacimiento del Irués con estos manantiales. Ejemplos de estos manantiales, pues hay esta tipología, pues son, por ejemplo, los de Vilas del Turbón, manantiales del Rún, etcétera, etcétera. En la cuenca del Ebro tenemos unos acuíferos, que son los aluviales, que estos no dan origen como tales a manantiales en mínimo medicinales. Lo que sí que da son las aguas subterráneas que están circulando a través de estos materiales terciarios, que son estas parameras de yesos que tenemos en Alfajarín, que tenemos en Los Monegros, que en principio son terrenos que, si tienen agua, la utilizan muy poca gente, y sobre todo los agricultores y ya ni siquiera, los ganaderos. Pero hay agua. ¿Y ese agua a qué ha dado lugar? Pues, por ejemplo, ha dado lugar, y cito el mismo documento que antes mostraba Pablo, que es el libro de fuentes curativas en Zaragoza, y aquí pongo el trabajo, que es mi tesis doctoral, la que os decía antes, de Monegros. ¿A qué nos ha dado lugar? A aguas que son tremendamente salinas, que nos daban lugar a las aguas de Fita Santa Fe, muy famosas, ya cerraron, y aguas de Salada Mediana, que también tenía explotación de aguas minomedicinales a principios de siglo.